Dale pues es un reto dale dale sale el reto Yo hago 1, tu 5 Pero que quieres aleatorio O O elijes las prendajes que tu quieres Dale aleatorio Dale entonces sube Hasta que encuentres al Goku encarcelado Así este de acá Este? Aja Dale nada mas ahí Male one Y así sigue dándole Ya Yo con este tú con 5 Ese es el reto esta ocasión ¿Esto se siente ser un Super Saiyajin fase dios? Nosotros somos los oposentos indicados para mi Ese me da un poco de miedo porque bajó mucha vida Vamos a ver que tal Te lo veo con todo, eh Depende de ti como te acostumbras a la batalla, a ver A ver, se sube todo, a ver, cúbrete esto Hay que aprovechar el bug, no nos ve Vámonos, vámonos a Cancún Vámonos a... ¿Cómo se llama el lugar de hoy? A ver a Cruz A ver a Cruz Esquívalo ¿Cuánto me bajará esto? ¡Hala verga! Tengo que matarlo Tengo que mandarlo con diosito No, ala verga, no hay tiempo de descubrirme Lo que vamos a hacer es que... Ah bueno No voy a ir a la fase 3 para que no me bajes tanto ¡Hala verga! y ahora que es fase 1000 ¡Uhh... Infinito! ¡Hil infinito! ¡Hil infinito! yo no me veo porque tiene un pelaje enorme ala verga que god ala verga mira lo que cargas que es eso es todo el planeta tu carga ala verga no te aturno ni nada que hago contigo te transformo entonces que te parece ay no, blue no no, casi nada y todavia me faltan 4 puedo derrotar no hace nada ya no quedo de otra apoyar al circulo no mas ya no me va a ganar no le puedo al circulo es el R3 ah 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 era ataque yo pense que era una energia ah ah el Bapucho Goku vayaso es que esta muy roto si se evolucionara mas no creo ah ah pues no huevo ahora que ultra instinto no creo no ah mondombo no no que es eso los rostros me sigue que asco como me sigue ala oh no una vez que regreso a la base si se va hasta la base no el mondombo se fue es que esta muy roto el mondombo ay no ese es el esta partida va a ser épica papu ah huevo que si la verga me va a dar un putazo ahorita no 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 mira te va la oportunidad vuelve a base y te vuelve a transformarte ahi quiero que escuches el dialogo como? vuelve a base y transformate llega hasta esa fase quiero que escuches el dialogo para sombra chapu digo no que no me mira ay y bien que pegs y peggs p justo por eso que para master him Ah, huevo. Yo me quedo acá. Cinemática con tipo Kakarot. Al daño que hizo también. Se ve la vida verde en el mío. Tengo que sacar mi poder oculto. Oh, eso va a funcionar conmigo. Como dice Goku, las técnicas que usaban en mí no vuelven a tener efecto. Por favor, gánale. ¡Ya! ¡Vena! ¡No! A la verga, casi me sale un tendón. ¡Al lobby! ¡No! ¡No! Verga, se me movió un tendón hace rato. Por eso yo no pude pujarme más fuerte. Este destroza mandos y manos también de paso. Ah, bueno. A ver. Ahora sí, papus. Agárrese, papus, que viene lo bueno. ¡A casa! Estoy con buen gollo. Te digo que voy a ganar y voy a perder. A la verga. Se la sude con la mano. No le bajo casi nada. Tengo que ser más fuerte que él. No sabes cuántos deseos tengo de continuar. Si yo no gano, nadie lo hará. ¡No! 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 ¡Tú otra vez no! ¡No! 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 A ver si es mi temor. Mira de temor. ¡Opa! ¿Cómo se acercó? Pensé que soy un ataque diferente. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? Esa boca ¿Por cuántas pases tres he pasado ya? ¡Me está burlando de mí! ¡No! No me lo pude cubrir O no papu, se voy a perder Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder Por estas mamadas prefiero que no haya humanos Por estas mamadas Se mamó el blanco Ya está, uff, me quedan tres ¿Llegaré? Yo me encargaré de aniquilarte Transformate más, dame más poder No te precipites de ese modo Perdón Ah, chulo No estorbes Ah, bueno Por fin tengo ayuda Debe, me dejé muy poquito Muy poquito A la perga lo que baja No, Goku va a morir La remontada, la remontada Estoy rojazo ya ¡Ay no! Te la creíste Te la creíste, chaval Era bait No voy a dejarme ganar No voy a dejarme ganar Yo no puedo perder No, no No, no Eso estuvo cerca Me toca No, se atora Ay, no se atoró Merga, estamos los mismos Tal vez tiene que cagarle, sí o sí Tengo que matar Ya te tengo que matar Vamos, vamos No, we out of the world We out of the chine Tengo que poder Tengo que matarlo a todos Así No me vas a ganar Pobre de esta Uy, se cubrió Qué dañe chido No No Tengo que ganarle Tengo que ganarle Vamos, Remi Tiene remontada Tiene remontada Tiene remontada Tiene remontada Muchachos Lo tengo que hacer por el pueblo El pueblo me aclama No Te imaginas, ¿no? El pueblo me pide Me dice winner Casi Toma Alejados, alejados ¿Cómo se va? No, no No, no Casi, casi, casi Casi Ahora sí Toma Toma A ver a lo que te va Tiene que tocar otra vez Vamos La canción da poder Vamos Por los niños de África Esa vida, esa vida No, se está cubriendo No, se está cubriendo No, no Cúbrete, cúbrete Tengo más habilidades Bajamos Déjame decir Que yo sobresalgo en el Pero, ¿cómo es que pudo? ¿Quieres seguir peleando? Ya, vamos Vamos, señores Estoy como la tía de TikTok Vamos, mis amores Vamos La verga, esa vida Estoy farmeando No sé cómo Ah, la lo maté Vamos Verga, esa vida que tengo No te lo santo, creo Estoy en tope de morir De verdad le saqué Ah, no Ya perdí Ya perdí Ya perdí Estoy muerto Estoy muerto No 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 ¿Cómo tiene tanto poder? Ya entendiste, ¿verdad? No Uff, a la verga Le he papeado horrible Esa spameada Uff A la verga Uff Hay que hacer lo mismo Si no, pero yo contra Yo contra 5 Ahora sí Es ahora o nunca Yo contra Tus 5 Pero nada que elijas Tenemos las sorpresas ¿Qué te parece Si usamos nuestro poder Al máximo Ah, sí, 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 sí Si, 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 si Si, si, si Siguiente se quita el ojo Le queremos por te gringos de chiamar. La pelea no ha terminado Eso estuvo muy bien Todavía tienes más poder, ¿verdad? Está complicado A la verga La pelea no ha terminado